Hola a todos soy el poderosísimo Jaulucha, aquí trayendo recién salida del horno la review pendeja de Pokémon viejas, digo Pokémon algún día sabré cuál es el nombre de esta mierda. Sin hacerle tanta mamada al asunto empezamos con esta shit. El capítulo comienza como siempre con el inmortal y el trapito morenito, haciendo sus homosexualidades, espera que, esta vez no estuvieron haciendo sus joterías, pero que está pasando Dr. García, mierda creo que ahora si el mundo se irá derechito a la verga. Bueno continuando con el episodio, el trío de pendejos conformado por una mamona, un trapo y un inmortal se van al concurso de esclavización de animales extintos hace unos mil millones de años en el mundo Pokémon que sería equivalente en nuestro tiempo, como la edad cercana a Chabelo, o Cayo de Ash, en fin vemos que Ash y Go se llevan a rastros a cojar, pero cada uno con intenciones distintas Go para llevarla al concurso y Ash para lo oscurito, y la cara de cojarlo de no mames Go, yo quiero irme a lo oscurito con Ash, dicen que los más pendejos tienen un tremendo Onix, si no creen pregúntele a Miet, este chiste solo lo entenderán los que vieron la parodia de ayer. Continuando en la siguiente escena vemos referencias a Canto, y la cara de cojarlo de puta madre, yo quería irme a lo oscurito con Ash, para entrar al concurso tienen que hacer fila, y la fila está larga pero no tanto como en las filas cerca de mi casa cuando venden cochinita. Después vemos al equipo Rocket, esperemos que no cague en el palo otra vez, vemos a un gordo que se orgasmea por los fósiles, para mi que lo violó un paleontólogo cuando tenía 10 años, verga esos 3 están fritos, bueno el gordo nos cuenta la historia de su vida, vale crack, no nos importa. Continuando, todos están en búsqueda de fósiles, y vemos algo que confirma mi teoría de que Serena le herenó sus superpoderes a Ash cuando lo besó, porque a Ash se le dificulta cargar una piedrita, cuando en temporadas pasadas cargaba troncos de toneladas de peso y saltaba a kilómetros de distancia, podía volar, era más singular que los demás. Dani el fantasma sabía que hacer la amenaza del portal que debía de tener, dejando las pelotudeses, bueno Koharu encuentra una concha, cosa que Ash va en chinga para verle la concha, bueno, Ash se comporta como un caballero, vaya vaya, el profesor Kukui si educó bien a Ash. Se hace tarde y Ash y Koharu ya se quieren ir a lo oscurito, pero no pueden abandonar al otro pendejo, la cosa es que Goh encuentra un ámbar viejo, el violado les cuenta que se puede revivir a un dinosaurio pero tardará, en fin como los burgueses que son, se van a un hotel a dormir, el equipo Rocket como este costumbre intentan robar el futuro animal revivido, pero como los pendejos que son, hacen explotar el lugar y como por arte de magia solo el trío de retrasados escucharon el ruido, en fin Goh se preocupa más por el fósil que por el gordo siga vivo, no lo culpo a nadie le importa a ese gordo, Ash salva a su novio de ser comido por el dinosaurio, en fin comienza a un gordo. Y vemos la mejor escena del episodio, Ash demostrando que es un macho alfalomo plateado brazo de albañil y barba de leñador, con más de 20 años de experiencia de entrenador, siendo el mejor protagonista de los Kodomo, le dice a Koharu que se haga para atrás ya que Pikachu detectó un gran peligro y para no poner en riesgo la vida de su futura esposa el irá junto con su mejor Pokémon a encarar a la muerte pero vemos que son el equipo Rocket y Ash se tranquiliza ya que encontró a alguien más pendejo que él, en fin pasa lo de siempre son mandados a chingar a su madre. Mientras en paralelo Goh pelea con el dinosaurio volador, a Sasuke versión Pokémon le rompen la madre, manda a llamar al grandote y Koharu va a buscarlo y al final y para no alargar esto, termina atrapando al animal prehistórico, más referencias, Koharu sigue evolucionando como personaje, no mames el wey que maneja este canal, tenía razón y ahora se ha de estar revolcando, porque en su teoría de la relación a futuro de Ash y Koharu menciona una escena similar a la del episodio de hoy, pero bueno. El episodio termina con la cara del profesor cornudo al darse cuenta que Ash aprovechó el viaje para hacer cosas con su hija. La pregunta es ¿vale la pena verlo? La verdad es que un poco, no aporta nada a la trama principal solo que Goh tiene un nuevo animal, Koharu sigue evolucionando y ha puesto todas mis plumas, que ella será investigadora o criadora o algo relacionado con los lazos de Pokémon y humanos, y esta escena de Ash macho alfa, por lo que al capítulo le doy un 8 sobre 10, un buen capítulo para pasar el rato. En fin amigos esa fue la review pendeja del capítulo 38 de Pokémon viejas, les deseo un excelente día y nos estaremos viendo en otro video, adiós. Y recuerden, Ash le hizo decir a Koharu, llame de Kudasai.